El Consejo de Seguridad de la ONU aprobó la intervención militar de las tropas francesas en la República Centroafricana. Esta decisión fue tomada como última opción para frenar la escalada de violencia en la capital de ese país, Bangui. Aquellos a favor del contenido de la resolución del documento, por favor levanten la mano. El resultado del voto es el siguiente. A favor, 15 votos. La resolución ha sido aceptada unánimemente.